Hay información, una persona que aparentemente está sin vida, no sabemos qué fue lo que le pasó. Víctor, ojalá nos pudieras platicar qué es lo que pasa en este punto de Puebla. Te saludo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Valeria? Muy buenos días, te saludamos en este miércoles. Nosotros nos encontramos situados sobre la calle Vistahermosa, perteneciente a la Junta Auxiliar de la Romera Vargas, perteneciente a la ciudad de Puebla, y es que justamente lo podrás apreciar en las imágenes de mi compañera Nadia González, lamentablemente encontraron el cuerpo sin vida de una mujer aparentemente en situación de calle, y por lo que hemos podido escuchar, mira, podría ser una sobredosis lo que causó la muerte de esta mujer, que alarmó sin duda a los vecinos, dieron el reporte pertinente, y bueno, pues los elementos de la policía estatal fueron los primeros que arribaron al sitio. Posteriormente también llegó la policía municipal, y en el sitio también están elementos del sistema de urgencias médicas avanzadas del Estado, mejor conocidos como SUMA. También ahorita pues ya están a la espera del arribo de la Fiscalía General del Estado para que levante el cuerpo e inicie con las investigaciones pertinentes. También, bueno, pues los vecinos después de esta noticia salieron alarmados, asustados, sobre todo en este ambiente que se vive hoy en día de violencia. Sin embargo, te digo, de acuerdo a los primeros reportes, una supuesta sobredosis podría ser la causa de muerte de esta mujer. El cuerpo ya fue cubierto con la sábana como corresponde, y bueno, pues ahí están de impresionante las imágenes. Nosotros seguiremos pendientes de la información que se siga generando a lo largo de los siguientes minutos. Reitero, se está a la espera de la Fiscalía General del Estado para que se lleve a cabo el levantamiento del cadáver. Mira, es una noticia lamentable, Vic, y sobre todo que causa sorpresa, ¿no?, entre los vecinos. Imagínate despertar, salir, caminar, no sé cómo lo hayan descubierto, pero encontrarte con esta imagen, la imagen de esta mujer que lamentablemente perdió la vida, ya lo decías, podría ser a causa de una sobredosis. Mira, la zona de la Romero Vargas es una zona complicada de Puebla, y precisamente antes de enlazarnos contigo, lo platicábamos, hay muchos jóvenes que están metidos en el tema de las drogas desde muy, muy pequeños, ¿no?, y esto después termina en inseguridad también para la gente que vive en la zona. Y pues aquí el atento llamado es, ojo también ahí a las autoridades, ojalá alguien pudiera ayudar a todos estos jóvenes, ¿no?, que se encuentran en esta Junta Auxiliar metidos en las drogas y que a veces es complicadísimo, y como familia, pues también echarles la mano, no queda de otra, Vic. Así es, y bueno, te comento rápidamente que los vecinos se disponían a realizar sus diversas actividades, salían de sus casas a tomar el transporte público, o se marchaban, y fue cuando se dieron cuenta justamente del cuerpo de esta mujer que ya no tenía signos vitales, y es así como realizan pues los reportes pertinentes, ya está la movilización policiaca, también de los elementos de suma, como te lo comentaba hace algunos momentos, y pues hay un poco de incertidumbre entre los vecinos que continúan saliendo de sus viviendas luego de este reporte, y pues sí, sin duda el tema de la venta de drogas es muy delicado y sabemos que esta zona es foco rojo, entonces, pues atención tanto por parte de las autoridades como también de los padres de familia y demás. Bien, Vic, estamos pendientes, seguramente se generará más información a lo largo de la mañana, muchas gracias. Claro que sí, regresamos contigo al estudio, muy buenos días. Buenos días, así las cosas en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, bueno, ya lo vio usted, lamentablemente esta mujer perdió la vida, parece ser que por una sobredosis estaremos pendientes de lo que suceda, a la una de la tarde seguramente tendremos más información con mi compañero Elisud Córdoba, ya lo vio, Víctor Ordoñez está en el punto, y en cuanto haya una actualización, se la daremos a conocer, solo si usted circula por la zona, con mucha precaución, con mucho cuidado, ¿no?, porque está acordonada esta zona.